Bueno, me hablaron ya de YPF, estaban en San Antonio, bueno, después tomé la decisión de volver al club, prácticamente me vieron a hacer jugando, y bueno, hablábamos con el presidente, me convencieron, y bueno, ahora estoy en YPF nuevamente. Me imagino que ha sido una decisión difícil porque ya estabas incluso preparando la pretemporada para comenzar con el San Antonio, y sin embargo ya te ha llegado esta propuesta. Creo que sí, fue muy difícil, bueno, por todo lo que vivimos en San Antonio, entre nueve meses, bueno, hacia Dios, sacamos bicampeón, no me incluyo solamente, sino con el cuerpo que tuve, que tengo, digamos, que ahora lo llevo a YPF, bueno, con los jugadores, dirigencia, mezclar, todo, porque todo fue en conjunto. Creo que nos fue bien, pues muy bien, digo yo, porque bueno, salimos campeón, bicampeón, digo, ganando una final en el último torneo, en diferencia de 6 a 0. Me imagino que esta decisión ha sido tomada en los últimos días, ¿no? Sí, en los últimos días, porque yo ya había empezado la pretemporada con San Antonio, bueno, en los últimos días, bueno, tomé esta decisión, más por cosas personales mías, que me fui a Deportivo YPF. ¿Qué tan importante fue la familia en esta decisión? Bueno, vos sabés que la familia mía siempre son todos YPF, la mayoría, y bueno, hablé con mi familia, hablé también con el profe Gallardo, que siempre hablo, que es el ayudante de campo mío, y bueno, y tomamos la decisión de volver a YPF, se habló bien con el contador también, y bueno, otras que son cosas, digamos, mías, no más, digamos, personalmente. Ahora, la relación con la institución, con la dirigencia de San Antonio, ¿qué ha ido bien? Sí, creo que sí, creo que nosotros hicimos las cosas bien, con el mal no podemos salir, creo que se habló bien, hablé bien con los dirigentes que estaban nuevos, con la familia fría, Daniel Don Ángel, bueno, con Toledo también, que es el presidente del club, hablé bien con ellos, les expliqué mis motivos, y bueno, y gracias a Dios se supieron entender, bueno, que cosas personales me tenía que ir a YPF. Desde el lunes pasado ya ha comenzado, ¿no?, con los entrenamientos aquí en el petrolero, me imagino que con la misma política de trabajo. Sí, ellos ya me conocen, mi manera de trabajar, saben cuáles son mis condiciones, creo que en YPF encontré un buen plantel, sabía que tenía un buen plantel, por ahí nos faltaba un poquito más de orden al equipo, un poco más de, que vuelve a YPF lo que era antes, y bueno, ahora estamos trabajando con el profe Gallardo, el profe Roque, y ahora en la parte física, estamos en pretemporada, así que bueno, de a poquito vamos a ir sumando minutos, y vamos a ir recuperando a los jugadores. Cuando hablas de buen plantel, te referís también, me imagino, a esta estadística medio equilibrada que hay entre la edad, ¿no?, porque hay jugadores de experiencia y otros también muy jóvenes. Creo que sí, eso, bueno, aparte YPF tiene una base que hace bastante tiempo viene jugando ya junto, y eso es importante. Y bueno, sí, hay jugadores mezclados, hay jugadores con experiencias, y hay jugadores muy jóvenes. Bueno, eso es importante para un club, como lo tenía en San Antonio también, que por ahí mezclaban, nada más que capaz que en San Antonio la mayoría son jóvenes. Y bueno, en YPF también hay muchos jugadores jóvenes, nada más que por ahí la diferencia, pienso que son jugadores ya de edad, porque ellos desde chicos ya jugaban en primera. ¿Empezaste ya a pensar en los refuerzos o algo todavía no se habla? No, ya empecé a pensar en los refuerzos, estoy viendo qué jugadores se me van en el club, cuáles jugadores se quedan, qué jugadores poder rescatar, que eran del club, y bueno, son refuerzos que traje de Quebrachal, que son para mí muy buenos jugadores, por algo están en el club, que es el chanito Obando, Obando, después está el chanito Leo Luna, también son buenos refuerzos, y bueno, ahí me tienen que confirmar a otros jugadores nada más, pero creo que de a poco vamos sumando al equipo. Y otros regresos también, como por ejemplo el de Juan Rodríguez. Sí, Juan Rodríguez, el chanito de Gabona, bueno, tenemos acá a Lucas Soloso, que vuelve al club, estamos viendo desde Sanoni también, de Marco, creo que se vuelve al club, porque son jugadores de YPF, bueno, después con los otros jugadores que están en el club de San Antonio, bueno, eso tiene que hablar el presidente ya directamente, si fueran por mí, que vengan todos, pero bueno, eso tiene que hablar él, como presidente, como presidente, y bueno, hablar con los chicos, si van a seguir en el club o no, yo por mi parte no le quiero sacar jugadores, porque, bueno, tengo un cariño muy grande con el club San Antonio, que me dio mucho también, como nosotros también le dimos mucho a ellos, creo que en estos nueve meses la pasamos bien, la pasamos bien tanto como club, que ellos son para mí, más que club, los llaman una familia, más la familia fría, que son los que están manejando el club. Odi Barroso, por temas de trabajo, este año no va a poder estar presente aquí en El Petrolero, ¿cómo se va a cubrir ese puesto, el puesto del arquero? Bueno, sí, bueno, hablé con Odi, me dijo que un problema de trabajo, bueno, entiendo, ¿viste?, porque tiene su trabajo, un chico joven, bueno, porque estamos en busca de arquero, lo hablamos del chico David Campos, que es de Galpón, que se va a sumar al club, y bueno, estoy en busca de otro arquero, estamos viendo también darle la posibilidad al chico Arraya, Agustín, no se está sumando el entrenamiento, pero ya voy a hablar con él, para ver qué es lo que va a hacer, si va a seguir en el club o no, para así no buscar otro arquero. Preguntarte puntualmente, ¿no?, ¿cuál va a ser el objetivo principal para este año en YPF? Mire, en YPF vos siempre tenés que pelear a los más altos, el principal de nosotros es llegar a la final, tratar de que YPF sea lo que era YPF, tratar de llegar a un regional, porque creo que lo único que nos queda a nosotros es jugar a la liga, y tenemos que salir campeones para participar en un regional nuevamente. Siempre dando pie al cuerpo técnico, ¿no?, que es muy importante para vos. Claro que sí, siempre, yo ya laburo hace nueve meses con el profe, creo que es un técnico más para el equipo, nosotros siempre antes de iniciar el equipo, siempre nos reunimos un día antes, hablamos cómo formar el equipo, cómo lo vemos los jugadores, ahora también siempre nos reunimos, estamos viendo qué jugador nos está haciendo falta, en qué puestos, no hicimos todavía una amistosa, pero ya lo conocemos los jugadores que tiene YPF, lo que tenemos en el club, así que de a poco vamos sumando jugadores, y bueno, siempre hablando con el profe y con el profe Roque, para ver qué es lo que más o menos podemos sumar. ¡Gracias!